... Amigo de Umbran, estamos con Marcos, que es el creador de este concepto gastronómico que es Onda Libre. ¿De qué se trata este restaurante? Es un servicio de buffet, tiene la parrilla libre que la sirven los parrilleros. Tenemos una variedad grande de platos mendocinos, otra variedad de entradas y principales... ...y una gran cantidad de postre en pastelería y elaboración de helados. La parte de la mesa de entradas la vi muy completa, son dos islas con muchísima variedad. Sí, son 18 tipos de platos distintos. En las entradas tenemos fiambres, platos elaborados, lengua a la vinagreta... ...en lo caliente tenemos platos mendocinos, mariscos, pescados. Veo, por ejemplo, que la parrilla se hace con leña, no se hace con carbón. Generalmente el mendocino, su asado en la casa lo hace con leña, no con carbón. Totalmente distinto, el carbón larga como químico. Perfecto. Y la gente se para, viene al parrillero y le dice, quiero un pedacito de vacío, quiero una costilla. Es fabuloso. Me gusta eso, me gustó aquello. Tenemos una variedad, bueno, el cerdo recién faenado me lo traen dos veces a la semana. Trabajamos la mejor calidad de la carne que se puede conseguir en Mendoza hoy día. También tenemos pollo, hacemos una paila, un pollo al disco. Y uno lo elige al punto que le gusta, o sea, uno lo ve, lo mira y dice, yo lo quiero así, más rojito, menos rojito, bien quemadito y ahí sale como le gusta a uno. Exacto, porque ahí, como hay mucho cocinándose, tiene la... Claro, exacto, siempre tiene. Bueno, ya comimos la entrada, ya comimos un montonazo de carne, lo que queremos, porque es totalmente libre. Y nos queda un poquito de lugar para los postres. Es impresionante los postres, la verdad a mí, soy fanático por los dulces. Hay tortas elaboradas, hay, bueno, postres de mucha variedad. Tenemos una cocina especial para los postres, en donde las pasteleras hacen una variedad muy grande. También tenemos los helados que los fabricamos nosotros, elaboración propia con los helados. Hace como cinco años compramos una pequeña fábrica de helados. Así que tenemos la producción nuestra. Está buenísimo porque eso garantiza dos cosas, un mejor precio y una calidad totalmente controlada por ustedes. Bueno, sí, con la mejor calidad. Por ejemplo, los helados de crema son con crema natural. Y también tenemos el que nos distribuye la materia prima de los helados. Nos aseguramos que sea la buena calidad, la mejor calidad. Bueno, perfecto, Marcos. A la gente que le gusta la comida libre, la comida libre tiene esta opción aquí, en este lugar, que es onda libre, por supuesto. Pero aquel que quiere un plato gourmet y que quiere una comida distinta, tiene una opción a 20 metros, que es también de ustedes, ¿no? Sí, tenemos el restaurante Ailén. Ailén. Está hace 16 años y este onda libre hace 24. Ailén tiene la posibilidad de la carta, no es libre, no es buffet. Y tiene una variedad de platos lindos, muy buenos para, con todo tipo de precios también. Pero platos muy abundantes, porque vi unos platos que la verdad que salen del plato. Y la idea, como acá, que la gente entre a comer y se vaya satisfecha. Eso es principal. Y que la calidad la gente lo note, porque trabajamos también con la mejor calidad. Perfecto, señores. Onda Libre está en la calle Las Heras 448 de la ciudad de Mendoza. Es una zona turística por excelencia. Gracias.